Yo te abro la puerta, pa' que se vaya el miedo y tú puedas entrar Yo te espero despierto, dime si necesito otra señal Si tú tienes todo lo que quiero, lo que está bien, lo que está mal, lo que te niego Si tú tienes todo lo que quiero, ya no lo puedo manejar, quitemos el freno Quitemos el freno, te quiero por aquí Por allá y por ahí Te quiero por aquí Por allá y por ahí No esperamos, te amo, te quiero Y ahora querés mi amor verdadero Solo espero que sea duradero y que cuente contigo en cada febrero Imagínate pasarla tan rico, beso de pico, en Puerto Rico Si querés me enamoré de a poquito, ay Dios bendito Imagínate que estamos en la playita, en Margarita, yo morenito Si las cosas no les vienen y se van, que se repita Si tú tienes todo lo que quiero, lo que está bien, lo que está mal, quitemos el freno Quitemos el freno Te quiero por aquí Por allá y por aquí Te quiero por aquí Por allá y por aquí Te quiero, te quiero Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Te quiero por aquí Por allá y por aquí Te quiero por aquí Por allá y por aquí Por allá y por aquí ¡Suscríbete al canal!